Este programa es presentado por Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. Continuamos, amigos, de EBTV a través del 81 de Concas, del 439 de Cable Onda en Panamá y a través de, por supuesto, toda nuestra plataforma digital EBTV Miami. Bueno, habría que hablar sobre no solo lo que pasó con Lilian, también la fiscal. En México, imagino que después va a pegar un brinquito, ¿no? Y está más cerca. Ya cantó Ranchera, ahora no sé si será lanzado un rock, una balada pop o un country. Un country que contribuye mucho a las investigaciones. Bueno, nosotros vamos a también hacer ese brinco, pero vamos a regresar al país, a Venezuela. Tenemos a María Gabriela Martín, ella es hermana de Santiago Alonso. Ese niño de cuatro años, quien estaba desaparecido en Choroní, luego después que estaba aguada, después que estaba aguada, pues se llevara un vehículo en el que estaba su familia. Y encontraron, pues lamentablemente, el cuerpo de sus progenitores, pero el bebé todavía nos llena a todos de esperanza porque él no ha aparecido. Es decir, que en este momento todavía persiste la etiqueta de desaparecido y nosotros a eso le estamos apostando. Así es. María Gabriela, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos tan difíciles para tu familia, para ustedes. Nuestras condolencias por lo que ya han tenido que saber, por lo que les han tenido que informar, pero también la ilusión de que esta historia tenga un final un poco más lleno de aliento y que este bebé esté a salvo. ¿Qué saben ustedes, María Gabriela? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, lo que sé hasta los momentos es que la búsqueda continúa. Bueno, al principio yo me comuniqué, bueno, yo llego y tengo todo este problema encima, me dirijo a lo que es la defensa civil y gracias a Dios consigo al señor Basile. Él es el centro de protección civil, él me recibió pues con los brazos abiertos, me estuvo explicando más o menos cómo iba el caso. Estamos dejando de escucharte, María Gabriela, no sé si te estás despegando del auricular para que tengas eso en cuenta. Ok, lo que pasa es que tengo mucho eco. Sí, lo que puedes hacer, fíjate, lo que puedes hacer es, no te lo pongas en la oreja, solo pon el teléfono en la boca. Mejor. Para que no te tengas que oír, exacto, ese eco. Ok. Cuando termines de hablar, te lo vuelves a poner en el oído. Así es. Adelante. Perfecto. Me dirijo hacia protección civil, afortunadamente contigo a Basile, el director de protección civil. Pues me recibe muy bien Basile, me explica todo lo sucedido, me explica que la búsqueda por cuestiones legales, pues la búsqueda dura ocho días. Que él no quería como apagar mis ilusiones, ni mucho menos porque pues obviamente todo el mundo quiere que Santiago aparezca. Pero me explica que también Santiago es un niño pequeño y que su cuerpo pues se puede desintegrar en lo que es la naturaleza. Cuando ellos me dicen que la búsqueda dura ocho días, pues obviamente yo como hermana y como hija de mi madre, empiezo a moverme, a pedir ayuda, porque quería apoyar el equipo de rescate con los insumos necesarios para poder extender la búsqueda hasta el final, pues hasta recibir una respuesta. Yo le comenté a Basile y le dije, mira Basile, yo perdí a mi madre, perdí mi alma, perdí mi corazón, ella se fue. Pero sin embargo yo acepto lo que Dios me envíe, yo estoy preparada para lo que sea, yo no tengo miedo. Yo le dije, los huesos no se van a desintegrar, el cráneo está, los dientes también. Mira, si tú consigues una manita, un piecito, ya yo pues me quedo más tranquila, ¿sabes? Yo acepto lo que Dios me haya enviado y como decía mi madre, Mari, el tiempo de Dios es perfecto y hay que tener paciencia. Gracias a Dios y afortunadamente pues pude llegar al corazón de muchos. He recibido mucho apoyo de la gente. Además de esto también pues me he movido en lo que es la parte gubernamental, ¿no? Me dirigí y tuve contacto con el secretario de Gobernación, Contreras. Él también me recibió pues con los brazos abiertos, se sentó conmigo, me dijo que había estado hablando la noche anterior con la gobernadora del estado de Aragua, Carilberto, que también estaba bastante preocupada por la situación y que ella pues dice que no va a descansar hasta que Santiago aparezca. En este momento pues recibo lo que es el apoyo gubernamental, me notifican pues que la búsqueda sigue. De todas maneras yo sigo luchando y sigo buscando por insumos para entregarle a lo que son los guardaparques. El señor Carlos Martínez también me ha colaborado muchísimo, ha estado allí para mí, me ha estado informando todo. El último informe que recibo de Carlos me lo acaba de mandar hoy en la noche. Él me dice lo siguiente, déjame buscar este mensaje aquí en mi teléfono. Dice que, saludo, feliz tarde, cumplo con informar que el sábado 2 y el domingo 3 de septiembre estaré al frente de las operaciones de búsquedas en el río desde Romerito hasta las dos salidas al mar junto a un grupo de voluntarios y funcionarios de varias instituciones, a la orden para cualquier apoyo. Me pude dar cuenta que las personas que me están ayudando, tanto como Basil, tanto como la gobernadora, tanto como el secretario de Gobernación, como el equipo de rescate, pues gracias a Dios son personas que me han demostrado mucha profesionalidad, me han demostrado preocupación y pues están conmigo, han estado bastante pendientes de mí, han estado apoyándome en todo momento y a pesar de, aparte de todo el apoyo que he recibido de ellos, pues tengo el apoyo del pueblo también. Entonces yo pienso que esto es una lucha de todos, esto es un trabajo de todos y la búsqueda de Santiago ahorita pertenece a muchos, no es solo mi búsqueda, la búsqueda es de todos. Y pues yo pienso que los milagros existen y que Santiago nos va a demostrar que los milagros existen de todos. Ahora, María Gabriela, se me ocurre preguntarte, porque escucho la serenidad y la fe con la que conversas con nosotros, no has recibido, gracias a Dios, ningún indicativo que Santiago no pueda ser encontrado. Ahora bien, de ser como esperamos, que no se lo haya llevado el río, ¿cuáles son las otras opciones? ¿Hay algunos pueblos cercanos, caseríos donde pudiera estar perdido o podría estar perdido en medio de la boscosidad que está en las riberas? Por supuesto, es que eso es lo que yo pienso. A ver, mira, la búsqueda empieza y los cuerpos aparecen muy rápido. Aparece el cuerpo de un señor que no recuerdo su nombre, él venía a un autobús que estaba lleno de 53 personas, el señor se asusta, el señor se baja del autobús y desgraciadamente el señor queda apresado entre el autobús y otro carro, si es lo que pienso, creo que es así. Y seguidamente, pues, aparece mi mami, Gabriela Solner, que en paz descanse. Al día siguiente aparece Tino, Agustín Alonso, que no es mi padre de sangre, pero se comportó como tal, ¿sabes? Tino también estuvo para mí desde siempre. Lo siento como yo tengo los padres, mi padre de sangre, de verdad, al cual amo muchísimo Manuel Martín, pero también tenía a mi otro papá, que era Tino. Recibo la noticia y yo pregunto, ¿ustedes deben leer? ¿Por qué es que no saben? En ese momento tú estás como negada. No, no hemos visto los cuerpos. Entonces, bueno, no sé, porque además habían dicho barbaridades, que habían pedazos de cuerpo apareciendo, muchísimas heridas, muchísimas personas muertas, y pues todo esto es falso. No hay pedazos de cuerpo de personas, no hay desaparecidos. El único desaparecido es Santiago Alonso Solner, que es mi hermano. Es por esto que yo pienso y tengo fe en esto y estoy segura. Santiago tiene que seguir vivo. Santiago, sí se tiene pronosticado hacer búsquedas en caserío, sí se ha realizado la búsqueda. Santiago también puede estar perdido en la viscosidad, como usted me dijo. Yo pienso que hasta alguien no puede tener y esa persona que lo tiene puede estar muy apartado de lo que es la realidad, no sabrá qué hacer con Santiago, no sabrá cómo comunicarse, no tendrán señal. Entonces, esto es lo que a mí me da la esperanza. Si todos los cuerpos aparecen rápido, que son solo cuatro cuerpos, ¿cómo Santiago todavía no ha aparecido? ¿Dónde está mi hermano? Es por esto que yo le digo, Basil, me tienes que ayudar a conseguir a Santi. Vivo o muerto, yo lo acepto o me lo mando. Pero yo no puedo descansar hasta conseguir a mi hermano. Porque, o sea, no puedo ni cerrar este ciclo, ¿sabes? Porque está desaparecido, no hay rastros, no hay pruebas. El carro está trincherado, el carro de mi mamá está trincherado, ya están haciendo todo lo posible para poder sacar el carro porque el acceso es inhumano. Ellos estaban trabajando con canes, los canes estuvieron alrededor del carro, los canes no ladraron, por lo que tengo entendido. Hace tres o cuatro días ocurrieron 110 derrumbes más en lo que es la carretera de Choroní. Las lluvias siguen, el problema sigue. Pero yo sigo con fe, yo sigo con fe, yo sigo con fe, yo sé que mi hermano tiene que aparecer. Y como lo digo y lo reitero, los milagros existen. Y Santiago nos va a demostrar a todos que los milagros existen. María Gabriela, y nosotros también. Nosotros también estamos haciendo la misma apuesta que haces tú, María Gabriela. Quería preguntarte, ¿cómo fue que el carro en el que iba tu mamá quedó allí atrapado? Es decir, ella estaba saliendo, entrando de Choroní, se estaba desplazando por la zona y la sorprende el derrumbe. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Que ella no pudo salir de allí. Bueno, la información que yo manejo es que, bueno, mi madre estaba subiendo a Choroní, mi abuelo Hans Solner, patrimonio cultural de Choroní, él tiene toda la vida allá. Sus padres vinieron después de la Segunda Guerra Mundial y crearon lo que fue la posada Alemania, la primera posada en Choroní. Entonces a Hans Solner el museo lo conoce todo el pueblo. Mi madre pues siempre se dirigía a Choroní a visitarlo porque a él le gustaba mucho compartir con Santiago, etcétera, 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 lo que uno hace en estos viajes familiares. Ellos están pues ya subiendo para Choroní. Lo que tengo entendido es que estaban mandando algunos carros a retroceder. También sé que hubo un autobús que no quiso retroceder y que quiso continuar. Este autobús choca a una señora. Mi madre estaba, digamos, como de primera en la fila. Mi madre era una mujer muy precavida, muy precavida. Y yo sé que ella hubiese sido incapaz de cruzar eso. Al parecer pues llega esto, el río crece y esto llega a una ola que dice que llegaban a los postes y no hubo tiempo. No hubo tiempo. Este, yo sé que, yo siento que ellos quedaron atrapados, que no pudieron, pues, retroceder y que en ese momento, pues, se los llevó. Pero yo pienso que también en ese momento pudieron haber salvado a Santiago. Imagínate, el autobús, la ola empuja al autobús y salva al autobús. Pero se lleva el carro. Es lo que yo tengo entendido. María Gabriela, muchísima suerte en esta búsqueda. Qué bueno que has conseguido el apoyo necesario como para continuarla. Que Dios te envíe todas las herramientas, todos los voluntarios, toda la buena voluntad para que esto no se detenga hasta que tú tengas una respuesta. Y por favor, háznosla saber de inmediato porque estaremos encantados de recibir esa buena noticia que queremos que nos des. María Gabriela, nuestras oraciones están contigo, con tu familia. Además, nuestra admiración absoluta ante esa fortaleza, esa interesa, de verdad, absolutamente admirable. Aquí estamos muy conmovidos por la historia, obviamente, por los momentos duros que has tenido que vivir. Pero sobre todo por tu actitud frente a la vida. Es todo un ejemplo y sabemos que con esa fe y además con esa manera de vivir, sabemos que vas a recibir las noticias que te mereces. Muchas gracias, María Gabriela. Gracias, gracias, gracias. Y ojalá, como dice Carla, pronto a través de este mismo programa podamos decir que Santiago está de vuelta. Claro que sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo el apoyo. Agradezco el apoyo gubernamental. Agradezco el apoyo de todas las personas que han estado rezando por Santiago, de todos los lindos mensajes que he estado recibiendo. Y antes de cortar, pues me gustaría compartir un pequeño mensaje que me envió mi hermano, pues para que todo el mundo lo escuche, su linda voz. Y a pesar de que yo, pues no podía compartir mucho con él porque no vivía aquí, no vivo aquí, él siempre pues hablábamos por cámara, siempre estábamos en conexión. Y él sabía quién era su hermana, él sabía que su hermana le mandaba los carritos. Entonces, bueno, este es un mensaje que, uno de los últimos mensajes que pude recibir de ellos. ¡María, te quiero mucho, mucho! Entonces, bueno, ese es el mensaje que estoy esperando recibir en vivo y yo sé que sí. De verdad les agradezco a todos. Por favor, necesito su apoyo. No me abandonen, que pronto vamos a tener a Santi entre nosotros. Amén. Amén. Así va a ser. Dios y la Virgen nos van a acompañar en esto. Amén, María Gabriela. Muchísimas gracias por esta entrevista. María Gabriela Martín con nosotros, aquí en el Venezolano TV. Vamos a regresar luego de esta pausa de publicidad. Amén.